¿Qué haremos con esta crema, José Ra? Claro. Sí. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Y qué haremos con esta crema? Cuéntanos. Vamos a hacer una preparación para aquellas personas que dicen oye, ¿por qué no nos traen desayunos o recetas de desayuno? Vamos a hacer hot cakes. ¡Ay, qué rico! Se queda re bien a esto. Ya nada de comprar en bolsita o en bolsita, nada. Sí, exacto. A ver, en México estamos acostumbrados que al huevito con chorizo, o sea, que esté salado, pero a mí me gustan también los desayunos dulces. Para los peques está súper bien. ¡Listo! Vamos por hacer nuestros propios hot cakes para que no los compren de caja. Necesitamos harina, harina tradicional, harina de trigo. Vamos a ponerlo por acá. Necesitamos levadura química. ¿Así la pedimos? Sí, levadura. Tiene un nombre comercial, pero es este, ¿cómo se llama la levadura? Para hacer galletas, le dicen en el súper. Bicarbonato de sodio. Necesitamos ambas cosas para que tengamos un buen levantamiento. Ayer tuvimos clase magistral de los laudados. Esto nos va a ayudar en la parte química. ¡Panes vivos! Vivos. Se ponga vivo. ¿Esto es un pan vivo, José? Ponte atento. Exacto. ¿Sí sería un pan vivo? No, ¿por qué? Porque no leuda, sino que en la cocción se levanta. Ok. ¿Sale? Es como, digamos, el panqué. Ok. No se deja reposar para que fermente, sino que ya en la cocción es cuando levanta. Ahora. Vamos a poner los últimos ingredientes. Le pusimos un huevo, le pusimos mantequilla. Ahorita le vamos a poner leche. Y mientras que yo los mezclo, no se nos vayan. Tenemos a chitali que va a venir. Pero bueno, vamos a ir a la parte ya de la cocción. Vamos a utilizar un poquito de aceite en aerosol. Cuidado, ahí estamos. La masa llevaba o lleva mantequilla, levadura química, bicarbonato de sodio, azúcar, vainilla en esencia y un huevo. Y ya está. Ahí nos vemos. Listo. Ahí nos quedamos. Si quieren hacerlo de chocolate, le ponen una cucharadita de cocoa y queda, pero de pelos. Delicioso. Ok. Entonces, vamos a darle la cocción. ¿Lo tengo a callar? Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo ahí. ¡Ay, atás! ¡Cate, Matías! ¡Qué delicioso! ¡Ay, qué rico! Ahí a que se cueza. Mira nomás. Vamos a ver, aquí ahorita estamos haciendo hot cakes, pero también vamos a hacer waffles, vamos a hacer crepas. Vamos a ver para qué sirve cada tipo de masa y para qué lo vamos a usar y cómo lo debemos de usar también los electrodomésticos. Pues yo no hago waffles porque no sé usar la wafflera. Aquí les vamos a enseñar de todo. La diferencia, ¿no? La diferencia. Porque luego como queda la torre. De las masas, ¿no? Uno se me hace como más crunch que el otro. La masita. La masita. Simón. Vean, aquí ya está empezándose a coser. Si quieres, Iván, véngase para acá. Tienen que ver las piernas de este hombre. ¡Qué bárbaro! Alguien muestra las piernas de Iván, ¿eh? Porque ya está más calilla el bárbaro. Cuando ya empezamos a tener burbujas que están tronadas, quiere decir que vamos por muy buen camino. Ajá. Ok. Entonces, en este momento, me he pensado en la cucharita. Son las famosas burbujitas, ¿verdad? Las burbujitas. Ahí estamos. Vamos a tomar una cuchara y se lo vamos a poner a la mitad. Entonces, es como si estuviéramos teniendo un hot cake relleno de nuestra crema de avellana. Miren la madera. ¡Uf! ¡Avamos! ¡Uf! Avellana para el desayuno. Oye, Ingrid, deberías de llegar con tus hijos y preparar unos hot cakes así. Sí, la verdad que sí. Mira, está chulada. Y con este frío. Y de acá. Y de la noche, que bacán en todos. Así. Los niños que no se le damos. Los cubrimos. Mira nomás. ¡Uy! Mira, ahí está. ¡Oigan! Vamos a darle la voltereta acá. Aquí vamos a despegar un poquitito. Ahí lo tengo ya aquí de este lado. Y nos vamos. No nada más, José Raúl. ¡Uf! 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 ¡El maestro! ¡El maestro! Aquí lo guardamos. Hay que cerrarlo bien, 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 bien. Y lo vamos a dejar cocer un minutito. Ajá. Mientras tanto, vamos a ver la receta. O sea, hot cakes rellenos, brother. Rellenos, exacto. ¡Oh, no, no! Ahora, esa es la torre Eiffel. Mira cómo lo armaste, José Raúl. ¡Qué delicia! Ahí ya si le quieren poner todo lo que quieran, pues ya le pegan, ¿no? La torre Eiffel no te da tanto cariño, ¿eh? Perdóname. Exacto. Sí, cierto. Qué restaurante ni qué nada. Ni qué nada. Ya hacemos los hot cakes. Eso. Ahí está. Ahí los dejamos. Y tenemos un desayuno que se va para atrás. Aquí va juguito y nos vamos directito a la cama otra vez para estar, ¿cómo se llama? Concientiéndonos a cuerpo, a cuerpo lento. Bueno, aquí ya estamos terminando. Siempre yo les recomiendo que utilicen algún tipo de fruto rojo. Tenemos frambuesas, fresas. Lo que a ustedes más les guste, los vamos a poner y después viene la bomba. Qué rico. La bomba desde Canadá. Ahí les va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah, qué rico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira eso! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí que con este frío se me antoja. Con este frío se me antoja. Nosotros que rellenos de crema de agua. ¡Asústame, panción! Yo siento que... Cozineros mexicanos.